Voy a invitarles a estar de pies, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos Anticristo, por esto conocemos que es el último tiempo. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. pequeños niños, es la última hora, y como has escuchado que el Anticristo está llegando, incluso ahora muchos Anticristo han llegado, por lo que sabemos que es la última hora. Yo le he puesto por tema este mensaje, el Anticristo viene. Pueden sentarse hermano. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos, reunirnos para adorarte. Estamos aquí, Señor, reunidos para adorarte, pero estamos también reunidos para recibir tu palabra. Y te damos gracias por todos los hermanos y amigos que están conectados con nosotros a través de Facebook, Señor. Señor, yo invoco tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu presencia sobre este lugar y sobre cada una de las personas que están en sus casas. En esta hora, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre en cada corazón, en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Yo te pido en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito por el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, los apóstoles hablaron acerca del Anticristo. The apostles spoke about the Antichrist. Y yo entiendo que a mí me corresponde también hablar del Anticristo. And I understand that it is also up to me to speak about the Antichrist. Nosotros predicamos que Cristo viene. We preach that Jesus Christ is coming. Debemos predicar también que el Antichristo viene. We should also preach that the Antichrist is coming. Nos preguntamos, ¿y quién es el Antichristo? And we ask ourselves, who is the Antichrist? El Antichristo es el líder terrenal de la gran tribulación. The Antichrist is the earthly leader of the great tribulation. El Antichristo es un hombre que afirma o afirmará ser el verdadero Cristo. The Antichrist is a man who will affirm to be the true Christ. Pero nosotros sabemos que él no es el verdadero Cristo. But we know that he is not the true Christ. Él es todo lo contrario al verdadero Cristo. He is everything contrary to the true Christ. En Daniel capítulo 7, versículo 25. El profeta Daniel, hablando acerca de este hombre, dice que este hombre hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. The apostle speaking about this man says that this man will speak words against the Most High, against God. Y en Segunda Thessalonicenses 2, 3. And in Second Thessalonians 2, 3. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. The apostle calls him the man of sin, the son of perdition. En el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. And in verse 4 it says that he opposes and exalts himself above all that is called God and he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Será tan atrevido este hombre Is he so daring Que se sentará en el templo de Dios That he will sit in the temple of God Haciéndose pasar por Dios Making himself be as if he were God El versículo 9 dice Verse 9 tells us El apóstol lo llama el iniquo Que significa el injusto, el malvado The apostle calls him the lawless one, the unjust Dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás Y viene con gran poder, con señales y prodigios mentirosos It says that he comes according to the work of Satan With all power, signs, and lying wonders Ese es el anticristo en la Biblia This is the antichrist in the Bible Ahora el apóstol Juan también dice Primera de Juan 2.18 Now in 1 John 2.18 The apostle says Oísteis que el anticristo viene Pero aún ahora han surgido Muchos anticristos You have heard that the antichrist is coming Even now many antichrists have come Why does the apostle say this? We ask ourselves En el versículo 22 Encontramos la respuesta In verse 22 we find the answer Porque todo el que niega al Padre Y todo el que niega al Hijo Es anticristo Because anyone who denies the Father And the Son is an antichrist Y déjeme decirle Son muchos los que niegan al Padre Y niegan al Hijo And let me tell you There are many who deny the Father And who deny the Son Y por eso el apóstol dice Que han surgido muchos anticristos And this is why the apostle says That many antichrists have come Estas son personas Que tienen el espíritu del anticristo These are people Who have the spirit of the antichrist En primera de Juan Capítulo 4 Versos del 1 al 3 In 1 John chapter 4 Verses 1 to 3 La escritura habla acerca de esto Scripture speaks about this Dice amados No creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo It says beloved Do not believe every spirit But test the spirits Whether they are of God Because many false prophets Have gone out Into the world Verso 2 En esto conoced El espíritu de Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Verse 2 tells us By this you know The spirit of God Every spirit that confesses That Jesus Christ Has come in the flesh Is of God Verso 3 Si todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios And verse 3 Every spirit that does not confess That Jesus Christ Has come in the flesh Is not of God Si no es de Dios Que es entonces Nos preguntamos If they are not of God Then who are they El apóstol dice Este es el espíritu Del anticristo El cual vosotros Oísteis que viene Y que ahora Ya está En el mundo The apostle tells us That this is the spirit Of the antichrist Which you have heard Was coming And is now Already in the world Debe decirle El anticristo Todavía no ha llegado Let me tell you The antichrist Still has not gotten here Pero el espíritu del anticristo Lleva mucho tiempo En el mundo Déjeme decirle But the spirit of God The antichrist Has been present For a very long time In the world Let me tell you Y ese espíritu del anticristo And that spirit Ha querido manifestarse Has wanted to manifest His self in one way Dice la biblia Dice la biblia Que hizo una estatua De oro En representación De su imperio The bible says That he made An image of gold In representation Of his empire Y en el verso 5 Dice que ordenó Que todos la adoraran And in verse 5 We see that he ordered That everyone worship it Y este rey And this king En Daniel 4.30 In Daniel 4.30 Dice que inflado En su orgullo Dijo No es esta La gran Babilonia Que yo edifique Para casa real Con la fuerza De mi poder Y para gloria De mi majestad It says that He was inflated With pride When he said It's not this Great Babylon That I have built For a royal dwelling By my mighty power And for the honor Of my majesty Este hombre Estaba tan ciego En su orgullo This man was so blinded By his own pride Que convirtió El gobierno En su En el gobierno De su imperio Lo convirtió En un Dios That he turned The government Of his empire Into a god Pero la biblia dice But the bible says Que Dios no permitió Que eso avanzara That God did not Allow this to continue La escritura dice Scripture says Que Dios desplazó A Nabucodonosor De su reino That God Displaced King Nebuchadnezzar From his kingdom Daniel 4.33 Dice que lo puso A comer hierba Con los animales Daniel 4.33 Tells us That he put him To eat hay With the animals Se mojaba Con el rocío Del cielo Su pelo Creció Como plumas De águila Y sus uñas Como uñas De aves His body Was wet With the dew Of heaven Till his hair Had grown Like eagle's feathers And his nails Like bird's claws Y aquel espíritu Ateo And this Atheistic spirit Aquel espíritu Anticristo Que movía A Nabucodonosor This spirit Of the antichrist That moved King Nebuchadnezzar Fue removido Y quitado De él Was removed And taken From him Y en el verso 34 dice And in verse 34 it says Que alzó sus ojos Al cielo That he lifted Up his eyes To heaven Y su razón Le fue devuelta Y bendijo Al altísimo Y alabó Y glorificó Al que vive Para siempre Cuyo dominio Es sempiterno Y su reino Por todas Las edades And he blessed The most high And praised And honored him Who lives forever For his dominion Is an everlasting Dominion Eso es lo que hace Dios This is what God does Cuando el espíritu Del anticristo Quiso manifestarse When the spirit Of the antichrist Wanted to manifest No era tiempo Todavía It was not yet time Que llegara El anticristo For the antichrist To arrive Y Nabucodonosor Inspirado Por ese espíritu Del anticristo And King Nebuchadnezzar Inspired by the spirit Of the antichrist Hizo estas cosas Did these things Y Dios lo humilló And God humbled him Y en el verso 35 dice And in verse 35 it says Que Nabucodonosor Comenzó a decir Todos los habitantes De la tierra Son considerados Como nada Y el hace Según su voluntad En el ejército Del cielo Y en los habitantes De la tierra Y no hay quien Detenga su mano Y le diga A Dios Que haces That King Nebuchadnezzar Began to say All of the inhabitants Of the earth Are reputed As nothing He does according To his will In the army of heaven And among the inhabitants Of the earth No one can restrain His hand Or say to him What have you done Brethren There is no God Like our God He is in control He is in control Of all things Nabucodonosor Lo reconoció Nebuchadnezzar Recognized this And in verse 37 Comenzó a alabar A Dios He began to praise Y decía Yo alabo Engrandezco Y glorifico Al Rey del cielo Porque todas sus obras Son verdaderas Y sus caminos justos Y él puede humillar A los que andan Con soberbia He said I praise and extol And honor The King of heaven All of whose works Are truth And his ways Justice And those who walk In pride He is able To put down Hermano Y así detuvo Dios El Espíritu Del Anticristo En la vida De Nabucodonosor And this is how God addressed The spirit Of the Antichrist In the life Of King Nebuchadnezzar Mire la mentalidad De los hombres Gobernados Por el Espíritu Del Anticristo The mentality Of those who are Governed by the spirit Of the Antichrist Es la siguiente Is the following Ellos le dicen A sus súbditos He tells his They tell their subjects El gobierno Es el que construye Tus escuelas The government Who builds up Your schools El gobierno Es el que arregla Tus carreteras That government That fixes Your And paves Your Freeways El gobierno Es el que te provee Para el bienestar Público The government That provides For your Welfare Es el que vela Para que Seas alimentados Y tengas Trabajo It is what Provides so that You can be Nourished And have a job El gobierno Es el que te defiende De las naciones Enemigas It is the government That defends you From enemy Nations El gobierno Es una fuerza Poderosa Dicen ellos It is a strong Strength They say Que Dios Hay mas grande Que vuestro gobierno What greater God Is there than your Government Than our government No lo hay Dicen ellos There is none They say Inclinaos al símbolo Que yo he levantado Para representar Nuestro gobierno Bow down To the image That I have lifted up To represent Our government Y es así Que se manifiesta El espíritu Del anticristo And this is how The spirit Of the antichrist Is manifest Y eso fue Precisamente Lo que hizo El rey Nabucodonosor And this is Precisely What the king What king Nebuchadnezzar Did If God Had not intervened Quien sabe Que más Hubiese hecho Nabucodonosor Para desafiar Y retar a Dios Who knows What else King Nebuchadnezzar Would have done To challenge God El espíritu Del anticristo The spirit Of the antichrist Denies the existence Of God Y sabe que hace También persigue And you know What also it does It persecutes Aquellos que adoran Al verdadero Dios Those who worship The true God Y déjeme decirle And let me tell you Que así como Los tres jóvenes Hebreos Fueron perseguidos Por Nabucodonosor That just as The three Hebrew men Were persecuted By king Nebuchadnezzar En Daniel capítulo 3 In Daniel chapter 3 Y fueron echados En el horno De fuego ardiendo And they were Cast into the burning fire Así también nosotros Los creyentes Seremos También perseguidos We also The believers Will be persecuted Los creyentes Del primer siglo The believers Of the first century Fueron perseguidos Were persecuted Cuando se negaron Cuando se negaron A adorar La imagen De César When they decided Not to worship The image of César En aquel tiempo And at that time El gobierno Le permitía A la gente Tener cualquier Religion The government Allow people To have Whatever religion They like Siempre y cuando La imagen Del César Fuese venerada Como símbolo Del gobierno As long as The image of César Was revered As a symbol Of the government Y los creyentes Del primer siglo And the believers Of the first century Se negaron A rendir homenaje Al César They decided They would not Pay homage To César Y fueron perseguidos And they were Persecuted No por ser cristianos Not for being Christian Sino porque Se negaban Rendir homenaje Al César Y decir El César El César Es el Señor Because they Rendered Giving homage To César And saying César is Lord Y así como ellos Fueron perseguidos And just as They were Persecuted Usted puede Estar seguro Que nosotros También seremos Perseguidos You can be Sure that we Also will be Persecuted Porque hace Tiempo Que está Ya en el Mundo El Espíritu Del Anticristo Because it's Been a while Now since In the world Exists The Spirit Of the Anticristo Ahora bien Nosotros Hemos aprendido De la Escritura Now we have Learned from Scripture Que las autoridades Superiores Han sido Puestas por Dios That the Superior powers Have been placed By God Para mantener El orden Y la justicia En la tierra To maintain Order and justice On earth Así lo dice Romanos 13 1 Y es nuestra Responsabilidad Como cristianos Y como ciudadanos Someternos A las autoridades Superiores To submit Ourselves To the Superior authority Le debemos Respeto Y lealtad Al gobierno We owe Respect And loyalty To the Governance Pero déjeme Decirle Hay que darle A Dios Lo que es De Dios But let me Tell you We need To give God What belongs To God And give Caesar What belongs To Caesar I'm going to Repeat that We need To give God What belongs To God And to the Government What belongs To the Government Lamentablemente A veces El César O el gobierno Sadly Sometimes Caesar Or the Government Demanda Y exige Aquello Que le Pertenece Exclusivamente A nuestro Dios Demands For things That belong Only to God Y déjeme Decirle Que hay Una Gloria And let me Tell you There is A glory Que Dios No comparte Con nadie That God Does not Share With anyone Y esa Gloria Es la Gloria De ser Adorado And that Glory Is the Glory Of being Worshipped Y cuando El gobierno Exige Adoración And when The government Expects Worship We need To tell The government What Jesus Told Satan In the Desert Let me Tell you It is Written You will Only Worship The Lord And you Will only Serve him He is The only True God And he Is the Only one Worthy Of our Worship And our Praise And as As far As Worship And other Injustices That do not Harmonize With the Will of God We the Believers Need to Stand Firm And not Give in Or compromise Our Principles Even if We need To have Conflict With the Government That Conflict That Has Existed Since The Spirit Of The Antichrist Has Been Operating In The World That Conflict That Will Bring In The Great Tribulation La Biblia Nos Enseña The Bible Teaches Us That A Day Is Coming That There Will Be A Culminating And Final Conflict The Last Generation The Generation Of The End Time Will Be A Corrupt Generation The Bible Says And Times Will Be Evil And Dangerous In 2 Timothy 3 1 Verses 1 On The Apostle Describe The Caracter Of Those Who Living In The End Times And I'm Going To Take My Time To Read This Because Let Tell you I believe we are living in the end times and we are seeing the character of men in the last times Usted lo que tiene que hacer es encender el televisor All you have to do is turn on the television And there you will see La conduct The Conduct The Behavior De Los Hombres De Los Últimos Días Of Mankind In The End Time Look what the apostle says Vendrán Tiempos Peligrosos Y dice Los Hombres Serán Amadores De Sí Mismos Avaros Esa palabra Avaros Yo la busqué En el Dicionario Dice Miserables Mequinos Deseando Tener Riquezas Por el Solo Placer De Atesorarlas Sin Querer Compartirlas Con Nadie Ah So verse One Says But know This That in The Last Days Perilous Times Will Come Verse Two For Men Will Be Lovers Of Themselves Lovers Of Money Boasters Proud Blasphemers Disobedient To Parents Unthankful Unholy Vamos a Seguir La Lista Con Detenimiento Let Us Continue The List Vanagloriosos Dice Que Serán Los Hombres Serán Soberbios Blasfemos Desobedientes A Los Padres Ingratos E Impíos Unloving Unforgiving Slanders Without Self Control Bruder Brutal Despisers Of Good Verso 3 Lo leyó La Hermana Sin Afecto Natural Implacables Esa Palabra Implacables Significa Sin Control Sin Dominio Propio Calumniadores Intemperantes O sea Que no Tienen Templanza Crueles Aborrecedores De Lo Bueno El Verso 4 Dice Traidores Impetuosos La La Palabra Impetuosos Significa Precipitados Infatuados Infatuados Es Vanidosos Dice Amadores De Los Deleites Más Que De Dios Verse 4 Goes On To Say That You Will Find Traitors Headstrong Haughty Lovers Of Pleasure Rather Than Lovers Of God Y Esto Es Lo Peor En El Verso 5 Dice Que Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella That They Will Have A Form Of God Godlyness But Denying Its Power Meaning That They Could Deceive Us Very Easily And The Apostle Says Avoid These Que Estamos Diciendo Con Todo Esto What Are We Saying With All Of This That Last Generation That End Time Corrupt Generation Is Going To Oppose The Plan And Purpose And Will Of God For Our Lives And Its Chief Will Be The Antichrist Y Habrá Un Conflicto Final Decisivo There Will Be Decisive Final Conflict Donde Este Dictador Mundial Where This Worldwide Dictator Hará Que La Ley De Su Gobierno Sea Suprema Sobre Toda Otra Ley Will Make That The Law Of His Government Be Above Every Other Law And Will Expect Worship For Him And His Government Ya Lo Dijimos We Already Said It The Antichrist Is The incarnation Of Everything Evil That You Could Imagine This Is Why Second Thessalonians 2 3 Tells Us That He Is A Man Of Sin The Son Of Perdition The Man Who Opposes And Exhaughts Himself Above All That Is God That Sits As God In The Temple Of God Showing Himself That He Is God That Scripture Calls In Verse 8 The Lawless One Because He Is Unjust And In Verse Nine It Says That His Coming Is By The Work Of Satan And That With All Power Signs And Lying Wonders He Will Do And He Comes With All Unrighteous Deception And We Ask Ourselves Why Does God Allow It Why Does The Antichrist Come For Whom You Can Say Con Con Confianza With Confidence The Antichrist Does Not Come For Us Because We Are The Church Of Jesus Christ Make That A Strong Applause Unto The Lord Para Quienes Viene El Antichristo For Whom Does The Antichrist The Bible Tells Us That He Comes For Those Who Are Lost Why We Ask Ourselves It Says In Verse 10 Because They Did Not Receive The Love Of The Truth That They Might Be Saved And In Verse 11 It Tells And For This Reason God Will Send Them Strong Delusion That They Should Believe The Lie In Verse 12 That They May Be Condemned Who Did Not Believe The Truth But Had Pleasure In Unrighteousness What Do We Preach This Day That Jesus Christ Is Coming Soon But We Also Preach That The Antichrist Is Coming And We Ask Who's Coming First I'm Here To Tell You That Our Christ Comes First Christ Is Coming He He's Coming First And His Reward Is With To Recompensar A Cada Uno Según Sea Su Obra To Reward Everyone According To His Work And And Ask Ourselves How do I know that Jesus is coming for us Because it's in the Bible How good it is to know That while the church is here on earth Escúchelo bien lo voy a repetir Listen well I'm going to repeat it again How good it is to know That while the church of our Jesus Christ is here on earth Ese hombre de pecado no se puede manifestar This man of sin cannot be manifest Lo dice la Biblia It says it in the Bible En 2 Thessalonians 2, 6, 7 In 2 Thessalonians 2, 6, and 7 Dice El apóstol dice Y ahora vosotros sabéis Lo que lo detiene A fin de que A su debido tiempo Se manifieste The apostle says And now you know What is restraining That he may be revealed In his own time El apóstol dice Porque ya está en acción El misterio de iniquidad The apostle says Because the mystery of iniquity Is already at work Otra manera articular Eso es Ya está en acción El espíritu del anticristo Because the mystery Of the The spirit Another way of saying it Is because the spirit Of the antichrist Is already at work Solo dice el apóstol Porque hay quien Al presente lo detiene The apostle says That only one Can detain him Y quien es el que lo detiene And who is the one Who is detaining him La iglesia The church El cuerpo de Jesucristo The body of Jesus Christ Los creyentes The believers Que somos el templo Del Espíritu Santo That are the temple Of the Holy Spirit Nosotros We are the ones Lo detenemos Who detain him Porque la iglesia Es la principal agencia A través de la cual Opera El poder Del Espíritu Santo Because the church Is the top agency Where the power Of the Holy Spirit Operates Y cuando sea quitada La iglesia And when the church Is removed Entonces la influencia Que ejerce el Espíritu Santo A través de la iglesia Ya no estará presente Aquí en la tierra Then the influence That the Holy Spirit Does through the church Is no longer here Y solo entonces And it is only then Se manifestará el mal En toda su plenitud That evil In all its fullness Will be manifest A través de esa De esa persona Del Antichrist Through the Antichrist Let me tell you Brethren Que el Antichrist Es juicio de Dios That the Antichrist Is judgment from God Que vendrá Sobre la tierra En los días De la gran tribulación That will come upon The earth In the days Of the great tribulation Está en la Biblia It's in the Bible Ya lo leímos We already read it Lo vamos a leer otra vez We're going to read it again 2 Thessalonians 2.9 2 Thessalonians 2.9 Dice que el Antichristo Viene por obra de Satanás It says that the Antichrist Is coming through The work of Satan Viene con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos He's coming with all power Signs and lying wonders Verso 10 Viene con todo engaño De iniquidad Verse 10 It says that he comes With all unrighteous deception Y no viene para nosotros La iglesia And he does not come For us the church No viene como un juicio De Dios But he comes As a judgment from God Para los que se pierden For those who are lost Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Because they did not receive The love of truth In order to be saved O sea Rechazaron el evangelio In other words They rejected the gospel Y por eso Dios Les envía Un poder Engañoso And this is why God Sends them Sends him A deceptive spirit A deceptive power What? I'm sorry Un poder engañoso A deceptive power A quien le envía Ese poder engañoso Who does he send This deceptive power to? A los que no recibieron El evangelio To the one who did not Receive the gospel A los que rechazaron A Jesucristo To the ones who Rejected Jesus Christ Por eso decimos Que es juicio de Dios This is why we say That it's judgment From the Lord Y dice que el Señor Lo hace And it says That the Lord does this Para que crean A la mentira For them to believe The lie Porque no creyeron A la verdad Because they did not Believe the truth Sino que se complacieron En la injusticia But they were They took pleasure In unrighteousness Así que la venida Del anticristo So the coming Of the antichrist Con todo su poder Engañoso With all of its Deceptive power Es juicio De parte de Dios Es judgment From God Para esa generación Corrupta De los postreros Días For that corrupt Generation Of the end time Para aquellos Que rechazan La verdad Del evangelio De Jesucristo For those Who reject The truth Of the gospel Of Jesus Christ Por eso la Biblia Cuando habla Cerca de los siete Sellos De Apocalipsis This is when the Bible talks about The seven seals Of the apocalypse Preste atención Pay close attention Eso está en Apocalipsis Capítulo 6 That's found In Revelation Chapter 6 La Biblia dice En el verso 2 The Bible says In verse 2 Of Revelation 6 That when the first seal Is opened Aparece un caballo Blanco A white horse Appears Y dice Que el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dada Una corona Y salió venciendo Y para vencer It says that He who sat on it Had a bow And a crown Was given to him And he went out Conquering And to conquer Hay personas Que cuando leen eso There are people Who when they read this De inmediato Piensan que ese Ginete del caballo Blanco Es Jesucristo They immediately Think that this Horse rider Is Jesus Christ Pero no es Jesucristo But it is not Jesus Christ Es el Antichristo It's the Antichrist El color blanco Es señal de majestad real The white color Is a sign of Royal majesty También es señal De una aparente paz It also symbolizes Peace Que el Antichristo Usará Como estrategia Para ganar El favor de los judíos Y el apoyo De las naciones That the Antichrist Will use as a strategy To get the El favor de los judíos The favor of the Jews Y para ganar El apoyo De las naciones And to get The favor Of the nations Y el arco Y el arco Que trae en la mano Es símbolo De acción militar And the bow And the bow That he carries In his hands Is a symbol Of militant action Y como no Y como no Trae flechas Y que haya salido Venciendo Y para vencer And that he Was coming That he went Out conquering And to conquer Significa que Está a punto De iniciar Una campaña De conquista Militar Meaning that He was At point To initiate A militant Campaign Diciendo Diciendo Que los sellos Son juicios De Dios And to say That the seals Were judgments Of God Ese personaje That being No es otro Sino el anticristo Is none other Than the antichrist El anticristo Que va a lanzar A la humanidad A los días Terribles De la gran tribulación The antichrist Who will bring humanity To the terrible days Of the great tribulation Porque si usted Estudia Los siete sellos Del apocalipsis Because if you study The seven seals Of the apocalypse Ahí en el capítulo Seis De apocalipsis En adelante There in Chapter six Of revelation on Usted ve Que después del jinete Del caballo blanco You will see That after the horse rider And that white horse Inmediatamente En el segundo sello Aparece el jinete Del caballo rojo Immediately In the second seal You find the horse rider Riding on a red horse Donde dice la escritura Que la paz Será quitada De la tierra Where it says In scripture That peace Will be removed From the earth Y esto Representa guerra And this represents war Así que cuando Viene el anticristo So when the antichrist Comes Va a lanzar A la humanidad A una terrible guerra He's gonna Lead humanity To a terrible war Y va a quitar la paz And he's gonna Take away peace Cuando se abre El tercer sello When the third seal Opens up Encontramos nosotros We find Que aparece El jinete Del caballo negro We find the horse rider On the black horse Que representa hambre That represents Famine Y después Y después Del jinete Del caballo Rojo Negro And after The horse rider On the black horse Aparece el jinete Del caballo amarillo Que representa muerte We find the horse rider On the yellow horse That represents Death Death Y eso es Lo que hará El anticristo Hermano And this is what The antichrist Will do brethren Traerá guerra Hambre Y muerte A los habitantes De la tierra He will bring war Famine and death To the inhabitants Of the earth Va a lanzar a la humanidad A los días terribles De la gran tribulación He will lead humanity Into the terrible days Of the great tribulation Pero que bueno es saber But how good it is to know Que Dios nunca derrama Juicio sobre la tierra That God never pours out Judgment on the earth Si los justos Están presentes En la tierra If the righteous Are present on earth Amén Amén Quienes son los justos Nos preguntamos Who are the righteous ones We ask ourselves Los que han aceptado A Cristo Como su salvador Those who have Accepted the Lord As savior Los que han recibido El evangelio De Jesucristo Those who have Received the gospel El Señor Les ha perdonado Sus pecados The Lord has Forgiven you Of your sins Y la justicia De Dios Ha sido atribuida A esas personas And the righteousness Of God Have come upon them Y mientras las personas Que tienen fe en Dios And those who have Faith in God Que han sido Justificados Por la fe en Jesucristo Mientras esas personas Estén en la tierra While those people Are here on earth Los juicios de Dios No van a caer Jamás sobre la tierra The judgments of God Will not fall on the earth ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know these things? Porque están en la Biblia Because it's in the Bible Usted lo lee Desde el principio You read it From the very beginning En los tiempos de Noé In the times of Noah Cuando Dios envió juicio Y destruyó al mundo A negado en agua When God sent A judgment And destroyed The world By a flood Dice la Biblia The Bible says Cuando Abraham Preguntó a Dios En Génesis 18 23 And when Abraham Asked God In Genesis 18 23 Dios destruirás Al justo Con el impío God would you Destroy the righteous With the wicked? Y va le respondió En el verso 26 The Lord Responded in verse 26 Si hallare en Sodoma 50 justos Perdonare todo este lugar Por amor a ellos If I find in Sodom 50 righteous Within the city Then I will spare All the place Where they are And from 50 He went down To 45 And from 45 To 40 And from 45 To 40 And from 40 To 30 And from 30 To 20 And in Genesis 18 32 Abraham le dice A Dios Abraham tells the Lord Si hallare Diez justos En la ciudad La destruirá Suppose 10 Should be found there Would you destroy it? Y el Señor le dice No la destruiría Por amor A los diez justos And the Lord said I would not destroy it For the sake Of the ten righteous Dios nunca Envía juicios Sobre la tierra God never sends Judgment on earth Mientras su pueblo Los justos Estén en la tierra While the righteous Are on the earth Mire que lindo Esto hermano Look how beautiful Brother En Genesis 19 15 In Genesis 19 15 Dice que al rayar El alba Los ángeles Estaban prisa Diciendo Mira levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hayan aquí Para que no perezcas En el castigo De la ciudad It says When the morning dawn The angels Urged Lot to hurry Saying arise Take your wife And your two daughters Who are here Lest you be consumed In the punishment Of the city ¿Qué estaban haciendo Los ángeles? What were the angels doing? Estaban tratando De sacarlos de allí They were trying To get them out of there Porque venía juicio De Dios Sobre las ciudades Upon the city Of Sodom and Gomorrah And it says in verse 16 And it says in verse 16 Lot Los varones Los varones Hacieron de su mano Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus dos hijas Según la misericordia De Jehová Para con él Y lo sacaron Y lo pusieron Fuera de la ciudad And while Lot A su esposa Y a sus hijas De la ciudad That after they removed Lot His wife And his daughters From the city Le dijeron Escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas They said Escape for your life Do not look behind you Nor stay anywhere In the plain Escape to the mountains Lest you be destroyed Viene juicio Judgment is coming Y Dios te quiere proteger And God wants to protect you Miren Lot Se asustó hermanos Lot was afraid Brethren Y miren lo que hizo Lo que dijo Lot En el verso 19 La última parte del texto And look what Lot Says in verse 19 The last part of the verse Yo no podré escapar Al monte No no Parece Es muy distante No sea que me alcance El mal y muera I cannot escape To the mountain No it is too distant Let some evil Overtake me And I die Verso 20 Ahora está aquí Esta ciudad cerca Para huir allá Dejadme Escapar allá Y salvaré mi vida Verse 20 See now This city Is near enough To flee to And it is a little one Please let me escape there And my soul Shall live Usted no piensa Que la paciencia De Dios Ya se estaba agotando You don't think That the patience Of God Was kind of Dying out Yo pienso I think so Pero mire lo que le dice El angel But look what the angel Says En el verso 21 En el verso 21 Y le respondió El angel He aquí He recibido También tu súplica Sobre esto Y no destruiré La ciudad De que has hablado Escapa allá And in verse 21 It says See I have favored You concerning This thing also And that I will not Overthrow this city For which you have spoken Y el verso 22 Yo lo voy a paraphrasear Date prisa Date prisa Cabezón Y escapa allá Hurry up You hard-headed Mule And escape Over there Hermano Y esto es Lo más Que me llama La atención And this is What draws The most My attention Y yo quiero Que esto Penetre bien En sus oídos Y en sus corazones And I want this To penetrate Very well In your ears And in your heart El angel Le dice Avanza y escapa The angel said Hurry up And escape Porque nada Podré hacer Hasta que hayas Llegado allí Because I will not Be able to do anything Until you have arrived Hallelujah Hallelujah Que bueno es saber How good it is To know Que Dios no va a hacer nada That God will not Do anything Y no va a enviar juicio And he will not Send judgments Hasta que nosotros No estemos a salvo Until we are safe Christ is coming Y cuando el venga And when he comes Nosotros escaparemos We will escape How will we escape Arrebatados en nubes We will be taken up In the cross Para recibir a Cristo En el aire To receive Christ In the air Y estar siempre Con el Señor And to always be With the Lord Hermano Mire lo que dice El verso 23 Brethren Look what verse 23 Tells us El sol salía Sobre la tierra Cuando Lot Llegó A soar The sun had risen Upon the earth When Lot Entered Zor Dios esperó Que llegara Su siervo allá God waited For his servant To arrive Y después que su siervo Llegó And once his servant Arrived Entonces dice El verso 24 Then it says In verse 24 Y Oba hizo llover Sobre Sodoma Y Gomorra Sufre y fuego Desde los cielos Y destruyó Las ciudades Dice el verso 25 Y toda aquella llanura Con todos los moradores De aquellas ciudades Then the Lord Rained brimstone And fire On Sodom And Gomorrah From the Lord Out of the heavens And in verse 25 It says So he overthrew Those cities All the plain All the inhabitants Of the city And what grew On the ground Que bueno es saber How good it is to know Que mientras la iglesia Este aquí en la tierra That while the church Is here on earth El anticristo No puede manifestarse The antichrist Cannot manifest Itself Pero cuando la iglesia Sea quitada But when the church Is removed Entonces los juicios De Dios Van a caer Sobre la tierra Then judgment Of God Will fall On the earth Y se manifestará Ese hombre De pecado And that man Of a sin Will be manifest He lanzará La humanidad A los días Terribles De la gran tribulación He will take humanity To the terrible days Of the great tribulation Yo estoy aquí Para decirle I am here to tell you Amigo Brethren Todavía hay oportunidad Para tu vida Friend There is still opportunity Escapa por tu vida Escape for your life ¿Qué tienes que hacer? What do you need to do? Venir a Cristo Come to Christ Entregar tu corazón A Él Give your heart Aceptar a Cristo Como tu Salvador Accept the Lord As Savior Los apóstoles Predicaron y dijeron The apostles Preached in the Lord Believe in the Lord Your God Y serás salvo Tú Y toda tu casa And you And your entire home Will be saved Hay que estar preparado Hermanos Para la venida Del Señor We have to be prepared For the coming Of the Lord Brethren Y nos preguntamos ¿Y cómo nos preparamos? And we ask How do we prepare ourselves? Jesús dijo ¿Cómo es que nosotros Podemos prepararnos? Jesús nos dice ¿Cómo es que nosotros Podemos prepararnos? El primer paso Es aceptar a Cristo Como nuestro Salvador Es aceptar a Cristo Como nuestro Salvador Y luego dijo el Señor En Lucas 21 34 Para estar preparados Para estar preparados No podemos permitir Que nuestros corazones Se carguen De glotonería De embriaguez Y de los afanes De la vida Quizás usted me diga Pastor Yo no tengo problema Con la glotonería No tengo problema Con embriaguez Porque yo no me emborracho Pero a lo mejor Está luchando Con los afanes De la vida Para estar preparados No podemos permitir Que nuestros corazones Se carguen De los afanes De la vida Porque entonces Ese día Nos puede sorprender Amados hermanos Como un ladrón En la noche El verso 36 También el Señor Dice ¿Cómo podemos prepararnos? Verse 36 The Lord also tells us How to prepare Él dice ¿Verdad? Orando en todo tiempo O en todo tiempo orando Para que seamos tenidos Por dignos De escapar De todas las cosas Que vendrán Y estar En pie Delante del Hijo del Hombre Eso de estar En pie Delante del Hijo Del Hombre Eso nos habla Del rapto De la iglesia Nos habla Del arrebatamiento De la iglesia ¿Qué va a pasar Cuando la iglesia Sea arrebatada? ¿Qué va a pasar Cuando la iglesia Sea arrebatada? Ajá Que los muertos En Cristo Van a resucitar primero Y nosotros Los que estemos Aquí en la tierra Seremos transformados Y seremos arrebatados En nubes Para recibir a Cristo En el aire To receive Christ In the air Y ahí estaremos En pie Delante del Hijo del Hombre And there we will stand Before the Son of Man Aquí estoy Señor Here I am Lord Hice lo que Tú Me mandaste hacer I did what You asked me to do No permití Que mi corazón Se cargara De embriaguez Y de los afanes De la vida I did not allow My heart To be weighed down By drunkenness And the cares Of life Ni de glotonería Nor of gluttony Y estuve velando Llorando I was watching I was praying Y he sido tenido Por digno de escapar And I have been seen Worthy to escape Y aquí estoy Señor En Tu presencia And here I am Lord In Your presence Voy a terminar Con este texto I'm gonna finish With this verse Segunda de Primera de Juan 2.28 1 John 2.28 El apóstol dice Ahora hijitos Permaneced en él Ahí está el secreto Usted quiere escapar Asegúrese de permanecer En el Señor Y que su palabra Permanezca en usted Si usted permanece En el Señor Los que permanecen En el Señor Son los que guardan La palabra del Señor Y si usted guarda La palabra Y permanece En el Señor Miren lo que dice Cuando él se manifieste Vamos a tener Confianza hermano De acercarnos a él Y estar en pie Delante de él Y en su venida Usted no se va a alejar De él avergonzado Pero hay muchos Que se van a alejar De él avergonzados Que le van a tocar A la puerta Como dice La parábola De las diez vírgenes Señor ábrenos Señor ábrenos Señor ábrenos Él les va a decir Nos conozco Y él les va a decir Nos conozco Apartados de mí Depart from me Qué triste Amado ser hermano Para estar preparado Tenemos que guardar La palabra del Señor Para que en el día Que viene Podamos escapar Y estar en pie Delante del Hijo And stand before The Son of Man Dios les bendiga God bless you La paz de Dios Todo tributo Todo tributo De alabanza Si usted está aquí Y todavía no ha aceptado A Jesús Como su Salvador Yo le invito A dar ese gran paso Si usted estuvo En el camino Del Señor Y se apartó Yo le invito A reconciliarse Con el Señor Y usted que está Conectado Con nosotros A través de Facebook Usted puede Dar ese gran paso También de fe Aceptando a Cristo Como su Salvador Vamos a orar En esta hora Señor te damos Gracias por tus Bondades Te damos gracias Por la revelación Escrita Tu palabra Que nos instruye En justicia Y nos prepara Para hacer Toda clase De buena obra Gracias Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste A nosotros En esta hora Señor Hacemos oración Por nosotros mismos Y te pedimos Señor Que nos ayude Que nosotros podamos Estar preparados Para tu venida Ayúdanos Señor Señor A prepararnos Que nosotros Podamos Poner en práctica Las cosas Que tu nos Ha mandado En tu palabra Que no permitamos Que nuestros corazones Se carguen De glotonería De embriaguez De los afanes De la vida Que podamos Que podamos Nosotros Velar Y orar En todo Tiempo Y que podamos Permanecer En ti Y que tu palabra Permanezca En nosotros Para que en el día Que viene Podamos Escapar De los juicios Y de las cosas Que tu santo Espíritu Entre en sus corazones Entre en sus corazones Ayude Acercarse Más a ti Que tu te acerques A ellos Para bendecirles En el nombre De Jesús Pedimos esto Y te damos Gracias Amén Amén